Comenzaron los pagos de incentivos monetarios que el programa Más Familias en Acción hace a sus beneficiarios en todo el territorio nacional. En Barranca Bermeca, 16.325 de esos ya están autorizados para reclamar ese subsidio de salud y educación. ¿Qué pasa? Tenemos familias que reciben por tres hijos en la modalidad de educación, un niño por salud y un niño en condición de discapacidad. Entonces el techo de este incentivo para cada familia es de tres, cuatro o cinco niños de los cuales se beneficia cada hogar. Fabiola Rovira, directora del programa Más Familias en Acción, explicó qué deben hacer los beneficiarios en esta tercera jornada de entrega del año para reclamar este auxilio económico. A que se acerque a nuestras instalaciones en el edificio Libertador, sector comercial, para que actualicen de manera correcta, oportuna, toda la documentación pertinente para que sus hijos puedan recibir el incentivo monetario condicionado. Que ellos vengan, traigan la documentación de sus hijos. Aquí tenemos un equipo de profesionales que les vamos a atender e inmediatamente hacemos la novedad para poder levantar cualquier suspensión y actualizar la información. La funcionaria recordó la importancia de que las familias beneficiarias actualicen datos para evitar ser suspendidas del proceso. Hoy, 450 personas están bloqueadas por este motivo. Si los padres no traen la documentación de manera oportuna, entrarían en un estado de suspensión que les impediría recibir de manera continua este dinero. El pago de incentivos se llevará a cabo hasta el próximo 8 de agosto en el Banco Agrario o en los 22 puntos autorizados de Oro Express entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde.